He subido con mi madre hasta hacer LED, luego hemos cogido el Teresilla. Me gustó mucho porque hemos visto muchas marmotas, hemos oído también muchas marmotas y se ven muchas vistas. Luego hemos ido hasta el Pico Cerle y hemos vuelto a bajar. Yo creo que para los niños es un poco difícil, pero para mí ha sido muy fácil. Cuando hemos llegado a la cima hemos visto muchos árboles, muchas piedras, muchas nubes, muchas montañas y muchas más cosas. ¡Gracias!